El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8 y 46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Todo el planeta se conmocionó, Dios mío, ¡ayúdame! Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo, las Torres y Llamas, lleno de humo negro, y tú en ese lugar, ¡ay Dios mío! Desde Ecuador, Sudamérica, te canta, ¡el fin! Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito, ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Una llamada, la recibí, solo me dijo, adiós mi amor. Un mal recuerdo, yo la viví, los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¡No puede ser Dios mío! ¡Ayúdame! Ese momento, no le salvó, ni el dinero, ni la religión. Sé que te quedas, ya sepultada, en los escombros de Torres Gemelas. Cuánto quería, estar contigo, nunca pensaba, que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser, solo llorando, podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas, que perdieron sus vidas, el 11 de septiembre del 2001, por buscar un sueño americano. ¡Ey, ey, ey! Para todos los amigos en los Estados Unidos, ¡Escúchelo! ¡Con fuerza, compadreo! Desde Ecuador, con mucho amor, del fin hasta el fin. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!